¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos al otro ejemplar, Audible, el pupilo de Todd Fletcher con el jinete de Flavien Pratt. Partirá por el puesto número 10 en esta milla y un octavo, es decir, 1800 metros de la Pegasus World Cup. Viene de perder, siendo el gran favorito aquí en el hipóromo de Ghost Reamp Park. Bueno, se esperaba mucho de él porque para ver si podía ser uno de los grandes candidatos, pero ese 10 a 1 bien merecido luego de su derrota. Así es, era la carrera preparatoria para el ganador del Florida Derby, también ganó el Holy Bull. Sin embargo, es un caballo que por el tipo de planteamiento de carrera le pudiera favorecer para dar la sorpresa al final. Así es, vamos a pasar al siguiente que será Brabazo, el número 1, partirá por el puesto número 1 del Calumet Farm, Wayne Lucas, la leyenda. Y será conducida por Luis Sáenz, el líder de la estadística de Ghost Reamp Park. Un ejemplar bastante parejo, uno de los trezañeros que ha estado parejo durante todo el año y que pudiera ser sorpresa aquí. Así es, él escoltó a Justify en el Prickness, en la más reciente, en el Clark Handicom, un grado 1, llegó segundo. Un ejemplar que siempre le gusta batallar. Una sola victoria que fue precisamente el recent star, un grado 2, hace ya más de un año, pero es un caballo batallador y debe estar en la pizarra probablemente. Sin duda alguna y con la monta de Luis Sáenz con muchísimo chance, pasamos al siguiente ejemplar, el siguiente ejemplar que es City of Life. El número 3 en el puesto de partida, el de Michael McCarthy, conducido por Javier Castellano y que ahora es el segundo favorito de la competencia. 5 a 2 en la pizarra, viene de ganar su última competencia, así que mucho chance para él. Ganó la Breeders' Cup Mile Dirt, un ejemplar que posee muchísima calidad, este hijo de Quality Road, es veloz la monta de Javier Castellano que viene de ganarlo. Si lo dejan correr libre adelante, este caballo puede ganar de punta a punta esta carrera. Así es, la estrategia de este ejemplar seguramente va a ser ir a buscar la delantera y a tratar por supuesto de aguantar en la atropellada de Celerey y Gonevera. El siguiente ejemplar, por cierto, es Gonevera, el pupilo de Antonio Sano que será conducido por Irado Ortiz, partirá por el puesto número 8. Un puesto de partida que a mi parecer le queda bastante bien, él corre mejor por fuera que por dentro. Yo creo que si se acomoda bien y hay una pelea fuerte en las primeras de cambio, él debería estar recibiendo, Alfredo. Así es, yo pienso que él tiene una buena atropellada en curva, es un caballo que le gusta correr en rush. Viene de dos plases grado 1, cada vez más cerca el ganador. Si se presenta una pelea y hace un buen rush en la curva, muy peligroso, Gonevera. Así es, pasamos al siguiente ejemplar que es nada más y nada menos que el campeón del Caribe, el invicto de la carrera Kukul Khan. El entrenado por Fausto Gutiérrez y conducido por Frankie de Tori, el italiano, uno de los mejores jinetes del mundo. Salió 31 en la pizarra, partirá por el puesto número 9. Bueno, Alfredo, muchas cosas que decir y a la vez realmente sobran las palabras para este ejemplar que va a enfrentarse al mejor lote de los Estados Unidos y que de correr en el Caribe ahora va a correr una de las carreras más importantes en el mundo, en los Estados Unidos. Va a tener un favoritismo sentimental pues entre los latinos este ejemplar, va a dar lo mejor de sí, esperamos que sea así. El caballo pensamos que anda en forma y bueno, esperemos que haga una buena actuación, una carrera decorosa. Así es, sin duda alguna, como lo dice Alfredo, el favorito del público latino, Kukul Khan de 14-14, le deseamos la mayor de la suerte a todas sus conexiones. Pasamos al siguiente ejemplar, será Power Reconnection, el pupilo de Chad Brown con José Ortiz, que bueno, le tocó un puesto bastante incómodo, hay que decirlo, puesto 12. Él viene de ganar la Seaguar Mile en Milla, en el hipódromo de Aqueduct, mucho chance para él, sin embargo el puesto de partida creo que lo complica un poco. Lo complica porque él es un caballo de velocidad, va a tener que esforzarse mucho al comienzo y City of Light parte por dentro, al contrario de él. Así que este caballo va a tener que correr muy probablemente colocado y va a tener que hacer un esfuerzo adicional. Así es, José Ortiz habló con nosotros, estará viendo la entrevista por supuesto en el siguiente bloque. Seeking the Soul es el siguiente ejemplar, el pupilo de Dallas Stewart con John Velasquez, el astro puertorriqueño, partirá por el puesto número 4, 12 a 1 en la pizarra, un ejemplar con muchísimos chances. Participó el año pasado, arribó en el quinto lugar, yo creo que ahora pudiera cazar una pelea y por qué no acercarse un poco más esta vez. Así es, un atropellador, Seeking the Soul, viene de escoltar a City of Light en la Breeders' Cup Mile Dirt y posteriormente llegó tercero en el Clash Handicam, anda en forma y bueno, tratará de cazar la carrera si puede entrar a la pizarra. Así es, el siguiente ejemplar es Sowsing Owson, el de la casa, el de la Astronauter Stable, el puesto 2, está a 21 en la pizarra, su entrenador panameño José Corrales, su jinete Edgar Prado, él ganó la Charlestown Million Classic por un millón de dólares, caballo que bueno, pudiera tal vez cazar una carrera y por qué no ser una sorpresa. Así es, un caballo batallador, un veterano corredor que subió a la larga recientemente, en sus últimas ha decepcionado un poco, pero es un caballo que pudiera hacer un buen papel en la carrera. Así es, el siguiente ejemplar es Sowsing Owson, el del Calumet Farm con Kiara McLaughlin, el puesto 7, está a 31 en la pizarra, un ejemplar que bueno, buscará hacer la sorpresa, el oxido de la carrera. Así es, un caballo que viene de escoltar a Partner Reconnexion, es un caballo que corre colocado, vamos a ver cómo lo hace ante este grupo bien exigente el que va a enfrentar. Y para culminar Imperative, el número 11, el de Anthony Cuartarolo con Tyler Gaffalione, puesto 11, está a 31 también en la pizarra, un ejemplar que trata de buscar también otra sorpresa en la carrera. Buscando reverdecer laureles, este caballo ganó la edición del Poseidon, que se corrió la primera vez que se corrió la Pegasus aquí en Goldstream Park, ganó dos veces el Charlestown Classic, pero bueno, dicen que sus mejores tiempos pasaron, pero es un caballo batallador y pudiera, bueno, si se le sale la rueda de la carreta, dar la gran sorpresa a la carrera. Así es, que el ejemplar es Tongs Ittap, el de Albert Stahl con Shaubri Mohan, 21 en la pizarra, puesto número 6, otro ejemplar bastante parejo que va a tratar por supuesto de ser la sorpresa, en una carrera donde todos tienen chance porque es un grado 1 con muchísima oportunidad para todos. Así es, un callo que ganó un stake de menor calidad, viene a tratar de dar la sorpresa a la carrera y esperemos que le dé colorido a la misma. Así es, este fue el preanálisis, por supuesto, de lo que fue el posorteo a la Pegasus World Cup, que será el próximo sábado 26 de enero, y recuerden que pueden vernos a través del canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales, Alfredo. Así es, llegan a nuestras redes sociales para ampliar información de la carrera, y bueno, la acción hípica empieza a partir del miércoles esta semana en Goldstream Park, y este sábado, la gran carrera. Así es, dos grandes carreras, la Pegasus World Cup Turf en una milla y tres dieciséis ya, 2.900 metros, y por supuesto, la carrera principal, la Pegasus World Cup, en 1.800, una milla y un octavo, por 9 millones de dólares. Nosotros nos vamos a despedir y por supuesto, la sintonía de todos ustedes a través de Goldstream Park en español.